Amar Amar debes de dejarte Acariciar debes de dejarte Susurrar debes de dejarte Volarás al cielo en el remate Sumergete en el lago En este lago inmenso de mi amor Aquí tendrás refugio a tus penas Y pasarás al olvido cualquier condena Tus cicatrices dejarán de escocerte Se cerrarán al contacto de mis labios De raíz serán cortadas y olvidadas Las heridas que al llegar me trajiste Amar debes de dejarte Acariciar debes de dejarte Susurrar debes de dejarte Volarás al cielo en el remate Estaré a tu lado cuando me necesites Consolaré en lo posible tus temores Tengo la medicina para tus dolores Todo seguirá igual que cuando te fuiste El cielo y la tierra serán nuestros amigos La luna y el sol serán nuestros testigos Viviremos en un abrazo inmenso Recuperaremos los tiempos perdidos Amar debes de dejarte Amar debes de dejarte Acariciar debes de dejarte Susurrar debes de dejarte Volarás al cielo en el remate Amar debes de dejarte